Tres y media de la tarde, 30 grados, 6, tenemos de temperatura, de un tiempo a esta parte, bah, creo que siempre, ¿no? Ahora le vamos a preguntar, pero en el último tiempo se ha afianzado mucho más la relación y también ha tenido sus encontronazos, ¿no? La relación entre educación y tecnología. De un tiempo a esta parte decíamos, por el tema de la pandemia, ¿no? Y por un montón de cosas, que ahí sí o sí se tuvo que salir en búsqueda, ¿no? De las tecnologías para que se pueda educando. Pero bueno, para charlar de ese cruce, estamos en comunicación con Karina León. Ella es tecnóloga educativa, investigadora temática, así que vamos a charlar un poquito con ella. Karina, ¿cómo estás? ¿Todo bien? También te saluda. Todo bien, todo bien. Muchas gracias. ¿Todo bien? Sí, perfecto. Bueno, me alegro, me alegro. Arranquemos del principio. Tecnóloga educativa. Contame un poquito de eso. Mira, es un oficio, es un oficio que combina la tecnología con la educación, que ya tiene muchos años. La tecnología educativa no es nueva, es un... ...que tiene también un montón de acciones, que tiene también desarrollo. Y es cierto, escuchaba lo que por ahí decían, que quizás en la pandemia tuvo más visibilidad. Pero eso no quiere decir que no fuera un campo de especificidad. Todo lo que tiene que ver con la inclusión de tecnologías en el sistema educativo, pero también en otros organismos públicos, privados, se vincula con esta relación entre tecnología y educación. Bien, bien, perfecto. Sí, claro, como decíamos al principio, si bien esto de los últimos tiempos siempre se tuvo que hacer un uso de la tecnología para la educación. Va, siempre, ¿no? Desde que existe. Sí, desde el libro, desde el libro de texto, los pizarrones. O sea, siempre hubo tecnología. Ahora se está pensando más en tecnología digital, en la inteligencia artificial generativa. Pero eso no quiere decir que desde el inicio del sistema educativo no estuviera alguna tecnología pensada para la educación. Hablando de eso, hace poquito, creo que fue ayer o antes de ayer, se viralizó un video, probablemente lo viste, de, bueno, viste que Mario Pergolini es muy fanático de la tecnología y siempre está mostrando algo. Y en el video, no sé si lo viste, él cuenta que la inteligencia artificial le puede explicar a un pibe mucho mejor que un maestro, con todo respeto a los maestros, ¿no? Aclara, pero bueno, ¿por qué lo defiendo a Mario, no? No importa, pero en fin. Él aclara que con mucho respeto, pero que puede explicarlo mejor y hace una demostración. ¿Lo viste este video? Sí, lo vi y es verdad, a ver, no me gustaría poner en tensión maestros, tecnología o inteligencia artificial generativa. Es cierto que hoy la inteligencia artificial generativa está siendo usada también por maestros y maestras y por estudiantes. ¿Por qué no irían a usar la inteligencia artificial generativa si existe, si te puede generar un buen resumen, si te puede generar una buena imagen? En ese sentido, se trabaja mucho, se aborda mucho y críticamente lo que está generando esta inteligencia artificial porque no es una tecnología... Uno podría asimilarla a Internet, que trajo una promesa de transformación profunda y la inteligencia artificial generativa, a diferencia de un buscador como Google, promueve o genera nuevos textos. Y esto es algo inédito, inédito en términos de sistemas del lenguaje, inéditos también para tareas que se pueden hacer y solo estamos en una inteligencia artificial estrecha, que es una partecita. El MIT está trabajando en una inteligencia artificial más amplia que pueda tener habilidades de orden superior, habilidades mucho más complejas que lo que está haciendo ahora. Mientras nosotros hablamos, esto sigue en desarrollo, no para, la tecnología no para. Entonces, ¿está bueno esto? Sí, es cierto. Hay que revisar las prácticas de enseñanza, hay que revisar qué tareas les damos, suponiendo que la van a usar, no que no la van a usar. Ok. Ok. O sea, para hacer una comparativa, estamos como en el año 2005, cuando recién estábamos adquiriendo Internet en las casas y etcétera, YouTube recién salía, ¿no? Y estábamos tocando apenas el pico del iceberg que vino años después. ¿Estamos en esa escala en cuanto a la IA? Exactamente. Mira, yo tengo una idea que me ronda mucho y es que en 1999, Google es 1998, Castells sacó un libro, una trilogía que se llamó La Sociedad de la Información. Y ahí, antes de toda esta eclosión, él decía que la información iba a ser un bien económico. Y si vos pensás hoy, los datos son un bien económico. Las empresas de tecnología, pero también todos los desarrollos de tecnología, toman los datos como mercancía. Sí. Y esa visión anticipatoria que tuvo Castells para leer la época es la que tenemos que pensar ahora. ¿Cómo estamos leyendo esta época? No, teniendo hipótesis que son relevantes, estalla la inteligencia artificial generativa, hay plataformas que hoy pueden hacer un seguimiento del rendimiento estudiantil, o pueden capturar los rasgos emocionales y convertirlo en algoritmo. La pregunta es siempre, y para mí, la pregunta relevante es cuál es el sentido y cuál va a ser el sentido de la educación. Pensando que el sentido tiene que ver con una ciudadanía digital crítica, con la posibilidad de crear cosas distintas. No me da miedo el reemplazo, porque siempre frente a una nueva tecnología se pensó que reemplazaba. Tampoco me gusta esta idea determinista, que la tecnología promueve progreso social, porque no es así. También me interesan las miradas democratizadoras y de equidad en relación con los usos. Pero lo que yo traigo o pienso, y le tiro a los oyentes, es qué lecturas de época tenemos que hacer para entender la época, para poder anticipar y para poder accionar en lugar de reaccionar, porque en general lo que hacemos es, sale una tecnología, reaccionamos. Bueno, ¿cómo podemos accionar anticipadamente pensando en una educación para los próximos años? Es un desafío enorme. ¿Siempre se le tuvo miedo a la tecnología o está pasando en los últimos tiempos? Porque hay mucho, bueno, obviamente que como está avanzando tanto y todo, y hay robots que parecen humanos y etcétera, uno que vio muchas películas y etcétera, puede ser que se haya, que genere un poquito de miedo. ¿Pero esto siempre pasó, este miedito a lo nuevo? Sí, siempre pasó, por eso a mí me gusta esta idea de Nietzsche del eterno retorno. Cada nueva tecnología vuelve a instalar mitos, miedos, también el mito de la innovación, que innovamos porque está la tecnología, y también los miedos al reemplazo u otros miedos. El libro también lo trajo, el celular, las computadoras, quizás aparecen cada vez con más fuerza, pero en definitiva la escuela sigue existiendo, los docentes estamos presentes, y la función de un docente no es solo brindar información. Si fuera solamente eso, hubiéramos sido reemplazados. Pero vos ponete a pensar que lo que sucede en una escuela, en una universidad, donde se crea o se produce conocimiento original, no es solo algo informacional. Pasan otras cosas. Claro, claro, sí, sí. Lo que pasa es que hay como una constante de los fanáticos de la tecnología, puramente fanáticos de la tecnología, a llevarte a este terreno de, mirá, tu laburo va a ser reemplazado por un robot. O sea, pasa un poco, no solo con los docentes, yo te lo llevo a mi área, ¿no? Hay un montón de voces que no suenan más artificiales como sonaban antes, y hay esa pequeña amenaza de, che, mirá, ¿para qué le va a pagar a un locutor que me haga esta publicidad si lo programo, lo escribo, y ya está, le pongo la voz que yo quiero? Sí, bueno, ahí está la pregunta acerca de qué hace un locutor, qué hace un periodista que no lo puede hacer, y que no se puede delegar a la inteligencia artificial. Porque también uno cuando escucha a un periodista, o yo por lo menos que escucho radio, me gusta escuchar radio, me interesa quién lo dice, por qué dice lo que dice, y hay algo también de la intencionalidad, de la ideología, del contexto de esa información. Vos pensá que todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial es literal, no hay metaforización, no hay ironía, no hay doble mensaje, no hay contexto de esa información, y eso se pierde con la inteligencia artificial generativa. Pero no hay forma de que la haya, esto que decís, esta humanización, no hay forma de que se la puedan implementar. Y están indagando, por eso yo te decía que estamos en la punta del iceberg, están trabajando muchísimo en lo que se llama la inteligencia, en el MIT, lo que se llama esta inteligencia artificial ampliada, que tiene que ver con darle o dotarla de este humanismo que vos decís, y de capacidades más complejas de pensamiento. Porque si vos te pones a ver el cerebro humano y qué podemos hacer cuando vos pensás, o producís, o elegís cómo decir una noticia, o se produce, no sé, un paper, o lo que fuera, hay puesto ahí pensamiento crítico, hay creatividad. Si eso lo puede llegar a ser la inteligencia artificial generativa, la pregunta es qué habilidades nos quedan como humanidad, o lo que Faden, que es un filósofo que hace tiempo viene trabajando con la idea de humanidad aumentada, que es una hibridación hombre-máquina. Ya no es la hibridación virtual presencial, es la hibridación hombre-máquina, que es también algo que está en el aire, y en los textos, y en la literatura, y en discusiones respecto de esta posibilidad de co-escribir o co-producir con estas metatecnologías. Ok, hombre, hombre-máquina, no puede haber otra cosa que no sea miedo. No sé si... Imagino que no, que no va por ese lado, ¿no? Pero bueno, genera un poquito... Bueno, tenés debates de todo tipo. También tenés a Arari en el último libro Nexus, que lo que dice que si no tenemos esta gubernabilidad algorítmica, si no podemos... Tenemos... Corre riesgo la democracia y los sistemas políticos. Entonces hay hipótesis que son más tecnófobas, otras que son más tecnofílicas, tecnofóbicas o tecnofílicas, que siempre hubo apocalípticos e integrados, decía Eco. Pero me parece que hay matices. Entonces, también hay matices respecto de las sociedades. Lo que nos sucede acá no tiene nada que ver con lo que sucede en China respecto del uso de las tecnologías. Claro. Que experimentan con diademas neuronales, que ya pagan con reconocimiento facial, que mientras estás en la escuela te hacen un escaneo del cuerpo a ver si necesitas algún estudio de salud o si estás viendo... O sea, las tecnologías de control existen hace años y la inteligencia artificial no escapa a esa tecnología de control. Y hay un tema que es más allá de lo educativo, que son las regulaciones. Europa sacó regulaciones que por eso no tenés meta en WhatsApp. Nosotros tenemos meta en WhatsApp porque no hay ninguna regulación respecto del ingreso de estas tecnologías, que son corporativas además. Claro. Que representan intereses corporativos. Claro, claro. Hay muchísimos, ¿no? Hay muchísimos hilos para tirar. Volviendo al lado de la educación, ¿no? ¿Cómo convive la idea de... Yo me egresé hace muchísimos años en el colegio y no sé si seguirá siendo igual, pero por lo que he observado en niños conocidos, todavía está este programa, este viejo programa de memorizar ciertas cosas, ¿no? Memorizar ciertos datos para después ir y rendirlos en un examen. Esta idea de, no de la memorización, sino de aprender justamente y de tener el dato. ¿Cómo convive esa idea con el tener toda la información en la mano? O sea, ¿se entiende a lo que voy? Sí, se entiende. ¿Cómo es que queda fijado el dato en la cabeza si yo sé que no hace falta que lo fije en la cabeza? Si lo tengo en la mano, ¿para qué quiero tenerlo ya en mi cabeza? Bueno, corrió bastante agua bajo el puente. Viste que hay quienes dicen que hay, no sé si una persona de 100 años atrás se despierta de un sueño y va a la escuela, la escuela está igual, pero hay otros lugares que cambiaron mucho. Yo digo, la carcasa o el hardware puede estar igual, pero el software cambió, ¿no? Los docentes cambiamos. Ya se piden otras cuestiones. Ahora, que haya datos, que vos puedas contar con información a un clic de distancia y a veces ni siquiera tienes que hacer clic. La información ya, con todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial, te viene a vos, no implica que estés construyendo conocimiento. Sigue siendo información. Y la escuela se tiene que ocupar, y muchas escuelas lo están haciendo, de construir conocimiento relevante y de generar, primero deseo por aprender, que en muchos casos no está tan presente, y que ese conocimiento permita construir nuevo conocimiento. Todo lo que vos decís de datos y de información no es conocimiento, es datos. Claro. Sea que esté en YouTube, sea que esté en TikTok, o sea que esté en un libro, o en la cabeza de un chico. Pero eso tiene que ser ahora interpelado, y con eso tenés que construir conocimiento. Y eso implica un trabajo enorme, que la escuela tiene que hacer, y en algunos casos está haciendo. Frente a Big Data, Small Data, pequeño conocimiento que sirva, que tenga sentido también para los chicos. Esto es un desafío enorme. Me parece que es uno de los grandes desafíos. Claro, sí, seleccionar y ver qué cosas siguen sirviendo, qué cosas nutren, y qué cosas, bueno, no, y bueno, y también adaptar, ¿no?, también a todo esto. Yo me acuerdo que, perdón por ser tan autorreferencial, pero como me pasó a mí, le pasó un montón, estoy seguro, que en el colegio ni siquiera tuve, o sea, computación la teníamos, pero era como, la podías elegir, si querías la tenías, si no querías no. Y hoy lo pienso y digo, qué locura eso. ¿Cómo puede ser que no se haya instruido en esa área? Yo tuve computación, yo estuve en el Carlos Pellegrini, que es un colegio de la Universidad de Buenos Aires, y hacíamos los diagramas de flujo. Y sí, o sea, las primeras computadoras. Y a mí los diagramas de flujo me siguen ayudando, por ejemplo. Porque vos pensás que la informática es información y es el abordaje de esa información. Lo mismo que pasa con fake news en el periodismo y la noticia, la construcción de la noticia. Me parece que ahí hay todo un trabajo que sí se está haciendo porque ya ingresó en los diseños curriculares. Ya se trabaja la transversalidad de las tecnologías, se trabaja el pensamiento computacional, se trabaja la programación. Son temas que ingresaron ya en los diseños curriculares. O sea, eso ya no se discute. Lo puedes enseñar mejor o peor, pero no se discute que son contenidos que tienen que estar, lo mismo que el pensamiento crítico o una ciudadanía digital crítica, el uso de las herramientas tecnológicas para crear o para comunicar. Todo eso ya está. Me parece que lo que tenemos que seguir pensando es next. ¿Cuál es el paso siguiente? Porque es lo que te decía. Cada vez estas herramientas son más sofisticadas. Pero el cambio no viene por la tecnología. El cambio viene por la enseñanza y toda la transformación que tenemos que hacer en las instituciones que, yo digo, son como el conejo de Alicia, que siempre llegaba tarde. Claro, claro, claro. Carina, gracias por este rato que nos estás brindando. No sé si querés dejar tus redes para que chusmeen un poco de tu laburo. Bueno, sí. Yo estoy desarrollando videojuegos. A eso me dedico últimamente. Ay, pero ¿cómo nos fuimos por ahí? ¿Viste? Pero ¿cómo nos fuimos por ahí? Te tuve 20 minutos hablando de... Pero ¿cómo nos fuimos por ahí? Bueno, pueden buscar en Google Play, porque está para Android gratuito, Matenautas, que es un videojuego de matemática... Ok. ...para la primaria. Eso pueden buscarlo. Y bueno, en las redes estoy como arroba carinalión o carina.león en Instagram. Estoy bastante, bastante activa. Pero empecé a trabajar los videojuegos, sobre todo porque entendí que está bueno jugar, está bueno aprender jugando, y está bueno tener vidas y energía, aunque te equivoques, que a veces no pasa en el sistema educativo, salirse expulsado, para aprender de otra manera. Y me gusta. Me gusta jugar y me gustan los juegos y me gustan mucho los videojuegos. Está bueno, está bueno. Acerca. Acerca porque hay muchos pibes que son muy fans de los videojuegos y que le recontrameten. Hola, hola. Hola, ¿me escuchás? Hola. Hola. Hola, hola. No me digas que estamos hablando de tecnología y se corta. No me digas. Bueno. Increíblemente, en una charla sobre tecnología, se nos corta. El híbrido se nos corta. 3 de la tarde, 47 minutos. Pasaba Carina León. Che, espero que no piense que le cortamos. Bueno, linda charla, ¿eh? Sobre tecnología y educación.